Muchas gracias, Vale, ¿cómo están? Oigan, muy buenos días, feliz jueves y es momento de conocer las condiciones climatológicas para este día. Les platico que una vaguada polar está ingresando por Baja California Sur y justamente aquí lo podemos ver, se esperan lluvias, lluvias intensas en algunas zonas de Sonora, Sinaloa también, para Nayarit, para Jalisco, para Tamaulipas, de este lado continúan las precipitaciones como el día de ayer se los platicaba en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, así que a sacar los paraguas. Ojo, las lluvias que se esperan en el norte de la República Mexicana también se espera caída de nieve y agua nieve para este día, así que hay que estar listos y pendientes, ya lo sabe, los paraguas y las chamarras, pero ¿qué les parece si comenzamos con este pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara con exactitud en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte. Podemos ver que para todos nuestros amigos de Chihuahua hay nubosidad, se los adelantaba, 19 grados como máxima temperatura, Durango se esperan lluvias, bajó la temperatura de 23 grados a 12 grados por la tarde. Imagínense, 12 grados como máxima mínima de 1 a 2 grados, abríguese muy bien. Para Sinaloa 27 grados las lluvias serán presentes, para Sonora 27 grados también totalmente nublado. Baja California Sur continúa con la nubosidad con 21 grados y Baja California no ha tocado esta vaguada polar, así que hay solecito con 23 grados. De este lado, para nuestros amigos de Coahuila, 13 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado, aún así hay bajas temperaturas. Podemos ver que el día de ayer se encontraron en 21 grados, pues bajó hasta los 13 grados como máxima temperatura. Nuevo León 21 grados y debo decir que por la mañana hay intervalos nubosos, pero por la tarde estará totalmente nublado con lluvias. Después de las 2, 3 de la tarde, 21 grados como máxima temperatura y Tamaulipas bajó la temperatura de 24 a 23 grados, totalmente nublado. Mientras tanto, para el centro, para el Bajío, el día de hoy les platico que para Michoacán hay 22 grados como máxima temperatura, aumentó la temperatura, pero hay nubosidad con probabilidad de lluvia. Para Guanajuato, 23 grados totalmente nublado, aguas calientes 19 grados, se esperan lluvias para toda la tarde. Y también bajó la temperatura, se los decía, de 24 grados a 19 grados. Para Nayarit también de 31 grados a 26 grados con las lluvias muy presentes desde las 12 del día. Querétaro, 24 grados como máxima temperatura, totalmente nublado. Nublado para Hidalgo con 21 grados y Ciudad de México no se salva. El día de ayer sí se salvó, pero para esta tarde hay nubosidad con probabilidad de lluvia del 40% y 24 grados como máxima temperatura. Para todos nosotros, para la capital poblana, nosotros, miren nada más, parece que somos los favoritos. ¿Por qué? Porque hay 0% de probabilidad de lluvia hasta el momento. Máxima temperatura 25 grados, mínima 9 grados y ya nos encontramos en 11 grados. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala, mismas condiciones, 0% de probabilidad de lluvia, máxima temperatura 25 grados, mínima 9 grados y se encuentran ya en 10 grados. Hasta aquí llegamos con la información climatológica, vale para el país, para Puebla, para Tlaxcala, regreso contigo.